Créeme Te digo que fue así Quise tanto evitarlo No podía pensando Que engañaba a mi hermano Que me daba vergüenza Tu mujer en mis manos Tu mujer en mis manos Tu mujer ahora mía Sin quedarte fallado, créeme Hermano no lo sabía Tu mujer mi aventura Y yo engañando mi sangre Olvidando el respeto Que me enseñó mi padre Créeme Que ella me mintió Dijo sentirse sola Dijo ya estar cansada Me llamaba llorando Me llamaba pidiendo Lo que tu no le das Créeme Te digo que fue así Quise tanto evitarlo No podía pensando Que engañaba a mi hermano Que me daba vergüenza Tu mujer en mis manos Tu mujer en mis manos Tu mujer ahora mía Sin quedarte fallado Sin quedarte fallado, créeme Hermano no lo sabía Tu mujer mi aventura Y yo engañando mi sangre Olvidando el respeto Que me enseñó mi padre No 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 Tu mujer en mis manos Tu mujer ahora mía Sin quedarte fallado, créeme Hermano no lo sabía Hermano no lo sabía Tu mujer mi aventura Yo que no No Y yo engañando mi sangre Olvidando el respeto Que me enseñó mi padre 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 No le digas que en la cama le es mejor Que nunca sentiste lo que sientes hoy No le digas que aprendiste a terminar Que solo con él llegas al final Que en los años que estuviste conmigo No fui bueno como amante y marido No le mientas más Él tiene que saber Que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo de mil maneras Que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo de mil maneras Fue ver pasar la luna y esperar el sol Tanto nos mojamos en transpiración No le mientas más No le mientas más Conmigo te gustó No le digas que entre sábanas ganó Porque es cariñoso mucho más que yo No le digas que fue por primera vez Algo que a tu lado me cansé de hacer Que en el tiempo que estuviste conmigo No fui bueno como amante y marido No le digas que no le digas que no lo hacía yo de mil maneras Que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo de mil maneras Fue ver pasar la luna y esperar el sol No le digas que no lo hacía yo de mil maneras No le digas que no le digas que no le digas que no lo hacía yo de mil maneras Que nos revolcábamos en el amor la noche entera Y te gustaba como lo hacía yo de mil maneras Fue ver pasar la luna y esperar el sol Tanto nos mojamos en transpiración No le mientas más Conmigo te gustó Música Tuve aventuras a montones con señoras y menores Mucho seduzo pero nunca como vos Con algunas he vivido el mal papel de marido Pero nadie como tú Nunca nadie como tú Música Porque contigo me gusta Contigo yo quiero Contigo en la cama Es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta Fue mi experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo y se pasa la vida Siempre te amaré Música Y que perdonen a aquellas Que tuvieron Una aventura tan linda conmigo ¡Ay amor! Viví la noche por el día Ni quejarme de la vida Lo que quise siempre al fin Lo conseguí Y busqué buenas amantes Las que tuve en todas partes Pero nadie como tú Nunca nadie como tú Música Porque contigo me gusta Contigo yo quiero Contigo en la cama Es como hacerlo en la cama Es como hacerlo en el cielo Es como hacerlo en el cielo Porque contigo me gusta Música Fue mi experiencia más linda La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo y se pasa la vida Siempre te amaré Música La que nunca se olvida Y aunque pase el tiempo y se pasa la vida Siempre te amaré Música Y que perdonen a aquellas Que tuvieron Una aventura tan linda conmigo ¡Ay amor! Música Y siento Que ya no tengo ganas de reír Ni de vivir Ni de vivir Y todo eso te lo debo a ti ¿Por qué no estás? Y yo te extraño cada día más Quiero saber ¿Por qué te fuiste sin pensar? Todos Me dicen que te tengo que olvidar Y no sufrir Por alguien como tú que no sabe amar Y que es fácil Cambiarte por otro amor Pero mi cuerpo Pero mi cuerpo No suscita tu calor Por querer no se olvida Por querer no se olvida Y no sufrir Y no sufrir Por alguien como tú Por alguien como tú No se olvida Y no sufrir 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 No sufrir La bronca Y no sufrir Y el desprecio Que me sientes Por ellos Disimula Que aún me quieres Y que seguimos siendo una pareja Por ellos no me llenes De vergüenza De vergüenza Pues esto ha fracasado Por mi culpa Disimula Y que duermes conmigo Que no sepa la verdad Que otra mujer yo he querido Disimula Hazlo solo por ellos Y que vean de los dos Los momentos más bellos Pero no puedes disimular Que te gusta que te diga ¡Haga amor! No me perdonarás Te haya engañado Me lo reprocharás Todos los días Herí tu corazón Pero comprende Fue solo una aventura Ya en mi vida Por eso disimula Ante la gente Te pido de que puedas Olvidarte Y miente ante todos Que no sepan Que quieres de mi amor Hoy separarte Disimula Y que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otra mujer yo he querido Disimula Hazlo solo por ellos Y que vean de los dos Los momentos más bellos Disimula Disimula Y que duermes conmigo Que no sepan la verdad Que otra mujer yo he querido Se cansó de esperar Recostada en la cama Música Tú llegaste muy tarde Ya ella dormía Otra vez que se queda Con ganas Otra vez tú la amargas La vida Se cansó de esperar Esa noche soñada De frotarse la piel Pura y mojada Otra vez que se queda Sin nada Sin tu cuerpo que llama Con nada Con nada Porque ella necesita Porque ella necesita Que duermas en su cama Que cenes en su mesa Que sueñes en su almohada Porque ella necesita Que subas en su cuerpo Te muevas y la veces Se cansó de esperar Recostada en la cama Música Se cansó de inventar De jugar siempre sola De sufrir al mirar Como pasan las horas Y se pone a llorar No soporta esperarte Otra noche perdida Sin amarte Se cansó de esperar Esa noche soñada De frotarse la piel Pura y mojada Otra vez que se queda Sin nada Sin tu cuerpo que llama Con nada Con nada Con nada Porque ella necesita Que duermas en su cama Que cenes en su mesa Y sueñes en su almohada Porque ella necesita Que subas en su cuerpo Te muevas y la veces Se cansó de esperar Se cansó de esperar Recostada en la cama Música Otra vez que se queda Con ganas Con ganas Otra vez tú le amargas Todas las noches Todas las noches enteras Que disfrutamos Que no se crea el primero Que te ha enseñado Más de una vez al hacerlo Tú me has pensado Por qué no sientes Por qué no sientes nada Mi cuerpo es diferente Él no transpira Con ganas No juega No te besa fuerte Por qué no sientes nada Él es un principiante Que se piensa Que se piensa Que es el mejor Y no llega a calentarte Que no es mejor que yo Música Y no es mejor que yo Porque no sabes irte ¡Ay, amor! Hazle saber a ese tonto Que me quisiste Que no aprendiste más nada Que le mentiste Si por vergüenza le has dicho Que has terminado Más de una vez al hacerlo Tú me has pensado Por qué no sientes nada Mi cuerpo es diferente Él no transpira Con ganas No juega No te besa fuerte Por qué no sientes nada Él es un principiante Que se piensa Que es el mejor Y no llega a calentarte Que no es mejor que yo Por qué no sientes nada Mi cuerpo es diferente Mi cuerpo es diferente Él no transpira Con ganas No juega No te besa fuerte Porque no sientes nada Eres un principiante Eres un principiante Que se piensa No juega No juega No juega En su casa ¿Por qué mentiste? Si en mi oído Si en mi oído Susurrabas Es que jamás Nunca podrías calentarte En una alcoba De tal forma que en la mía Y ahora solo me sonrió Me da bronca Y tanto asco Lo presente Es tu marido Te diste cuenta Que perdiste en este juego Él con mentiras Yo fui sincero Si me jugaba Apostaba hasta mis manos Corté en el fuego Te diste cuenta Que de ella Te cansaste Y más te cuesta Al acostarte Si me recuerdas Al pasar Cada momento No me olvidaste Si en mi oído Susurrabas Como loca Que me amabas Sin acostarte Conmigo Terminaste la jugada Y los otros No sabía No llegaba En ti verte Ni siquiera Si en mi oído Susurrabas Que jamás Nunca podrías Calentarte En una alcoba De tal forma Que en la mía Ahora solo me sonrió Me da bronca Y tanto asco Lo presente Es tu marido Oh, oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete! 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 Hace ese tiempo decidí Juntar mis cosas y marchar Pensando que serías fácil reemplazar Pero no pude conformar Nunca con otro corazón Ni cada día te extrañe un poquito más No puedo con otra No es la misma cosa No tiene lo lindo Esa parte jugosa No puedo con otra No siento caliente Si al juntarse los huevos Con otras diferentes No siento caliente No puedo con otra No siento caliente No es la misma cosa No tiene lo lindo Esa parte jugosa No puedo con otra Lo siento caliente Si al juntarse los huevos Con otras diferentes Prometiste dejar de lado los sentimientos Prometiste vivir sin ella por el momento Pero no puedes estar ni una noche sin pensar en ella No puedes sentir ni un momento si ella te deja Si ella se aleja Te estás portando mal, corazón, corazón Me estás haciendo mal, corazón, corazón Y ahora la extrañas tanto Dices que la quieres, pero como no te entiendo, corazón Te arrancaré de mi bello corazón Me pediste no verla jamás, ya no te importaba Que buscara un cariño mejor, que la dejara Pero no puedes estar ni una noche sin pensar en ella No puedes latir ni un momento si ella te deja Si ella se aleja Te estás portando mal, corazón, corazón Me estás haciendo mal, corazón, corazón Y ahora la extrañas tanto Dices que la quieres, pero como no te entiendo, corazón Corazón Y ahora la extrañas tanto Y ahora la extrañas tanto Dices que la quieres, pero como no te entiendo, corazón Corazón Te estás portando mal, corazón, corazón Te estás portando mal, corazón, corazón Y ahora la extrañas tanto Dices que la quieres, pero como no te entiendo, corazón Sabes que llorarás Como le explico si al despertar, tú ya no estás Y cómo puedo hacerle entender que nunca más Que te vas, te vas, te vas, te vas Que te vas, te vas, te vas Que no volverás Como le explico que por los dos, nada sin ti y yo Que un gran amante, quién sabe dónde se la llevó Que no está, no está, no está, no está Que no está, no está, no está Que se marchó Que se olvidó Que nos dejó Para siempre Y no volverá Es que seguro Ya encontraron Algún otro amor Y ya no nos quiere Y se arrepentirá Y querrá volver Y se que llorará Como le explico si al despertar, tú ya no estás Y cómo puedo hacerle entender que nunca más Que te vas, te vas, te vas Que te vas, te vas, te vas Que no volverás Que no volverás Como le explico que por los dos, nada sin ti y yo Y un gran amante, quién sabe dónde se la llevó Que no está, no está, no está Que no está, no está, no está Que se marchó Que se marchó Que se olvidó Que nos dejó Para siempre Y no volverá Es que seguro Es que seguro Ya encontraron Algún otro amor Y ya no nos quiere Y se arrepentirá Y querrá volver Que se esperará Que yo ya no estaré Y yo ya no estaré Sé por cuentos de la gente que viene a buscarte Sé que vieron mis ojos cuando él te besó Sé que ya no son amigos, que hay algo entre ustedes Algo guardado escondido con gusto a traición Sé que te duele decirme que él es distinto Que has encontrado lo bueno que no tengo yo Sé que te llena de cosas que nunca te he dado Que es el amante perfecto, el hombre mejor Me da igual tenerte sin ser tu dueño Amarte solo en mis sueños, saber cuál es mi lugar Me da igual saber que vives fingiendo Y estar en la cama mintiendo cuando le dices que Sé por cuántos es la gente que viene a buscarte No sé por qué vieron mis ojos cuando él te besó Sé que ya no son amigos, que hay algo entre ustedes Algo guardado escondido con gusto a traición Sé que te duele decirme que él es distinto Que has encontrado lo bueno que no tengo yo Sé que te llena de cosas que nunca te he dado Que es el amante perfecto, el hombre mejor Me da igual tenerte sin ser tu dueño Amarte solo en mis sueños, saber cuál es mi lugar Me da igual saber que vives fingiendo Y estar en la cama mintiendo cuando le dices que Encuéntrala, conversa con ella Dile que la extraño, que equivoque mis palabras Y dile que, que estoy muy arrepentido Que ya tenía razón, que jugué con su amor Y de lo mal que me siento Encuéntrala, que me motivos para vivir Que estoy tan arrepentido, sin ella no vivo Sin ella me falta el sol Encuéntrala, sé que me quiere, que escuchará Que volverá para juntos hablar de lo nuestro Y volverá a empezar Sabia usted, que mi mujer tenía un amante a escondidas Sabia usted, que los dos en mi cama se rían Sabia usted, que delante de los chicos se besaban Y quizá nada de mi vida le importaba Sabia usted, que yo le di hasta mi apellido latiría Sabia usted, que era mi sueño de mujer, mi fantasía Si supo usted, y no contó, que me mentía Si supo usted y lo cayó, hoy no es mi amiga Tengan cuidado las chicas, conjunta Cuidado hay que tener cuidado Anda en las calles, dicen que armado Armado de besos y ganas, de una mujer para la cama Cuidado hay que tener cuidado Tiene la noche como su oleado Cuidado porque el de sorpresas, dicen que atrapa Siempre a su presa Él solo busca divertirse, para olvidar sus noches tristes Él solo atrapa y al robar Busca el amor, que ya no existe Cuidado hay que tener cuidado Revisa mi ropa buscando un papel Un raro perfume que no conoces Revisa si tiene un rasguño a mi piel Un beso marcado de otra mujer Tú quieres saber si existe otra mujer Otra que solo una oda me hace feliz Si existe otra mujer Otra que sin darme cuenta he deseado querer Si existe otra mujer Otra que solo le importa que me vaya bien Si existe otra mujer Otra que solo es mi amante A la que veo distancia escondida es no más Que cuando no lo estoy pasando bien No quiero trabajar, perdí la fe Aquello es lo que quise y hoy no está Y aquello es lo que un día yo ayudé Te cuento no me pude superar Desde que te dejé todo está mal Me cuesta acostumbrar a vivir sin vos Toda mi vida te voy a extrañar Yo necesito saber de ti Te necesito preguntar ¿Con quién estás? ¿Cómo andarás? ¿Quién te ha querido? ¿Quién te amará? ¿Con quién estás? ¿Cómo andarás? ¿Quién te ha querido? ¿Quién te amará? Pero quién mejor que yo te puede decir ¡Haga, amor! ¿Quién te ha querido? ¿Qué cuento no la estoy pasando bien? No quiero trabajar a perdí la fe Aquello es lo que quise hoy no está Y aquello es lo que un día yo ayudé De cuanto no me pude superar Desde que te dejé todo está mal Me cuesta acostumbrar a vivir sin vos Toda mi vida te voy a extrañar Yo necesito saber de ti Te necesito preguntar ¿Con quién estás? ¿Cómo andarás? ¿Quién te ha querido? ¿Quién te amará? ¿Con quién estás? ¿Cómo andarás? ¿Dónde te has ido? ¿Quién te amará? Y sé que otra vez volvió a perder Que por dentro está muy mal Te está llorando Y sé que de mí no quiere hablar Y no quiere ni escuchar Decir mi nombre Que cuente conmigo Que yo no me olvido los buenos momentos Que fui su marido Que cuente conmigo Que aún separados le daré una mano Que saques orgullo Que todos los malos Lo dejes de lado Que cuente conmigo No sé que no habla bien de mí Que ella dice estará mejor Sola y sin nadie Y sé que no dice la verdad Que se ha vuelto a equivocar Tal como antes Que cuente conmigo Que yo no me olvido Que juntos juramos ser buenos amigos Que cuente conmigo Que yo en esta guerra no soy Su enemigo Soy solo un aliado Que al verte sufriendo Se siente amargado Que cuente conmigo Que cuente conmigo Que cuente conmigo Que yo no me olvido los buenos momentos Que fui su marido Sé que llorarás Sé que Me vas a extrañar Ya verás Cómo me vas a extrañar Vas a ver Que por mí vas a llorar Tratarás De conformarte con él No podrás Si no te sabe querer Ya verás Lo que se siente al perder El amor Que aún no has soñado tener Llorarás No lo podrás entender Que por mí Así sufriendo tú estés Me vas a extrañar No podrás hacer Lo que hicimos juntos En la cama con él Me vas a extrañar Me querrás tener Cuando sienta fría Muy fría su piel Me vas a extrañar Ya verás Ya verás Cómo me vas a extrañar Vas a extrañar Vas a extrañar Vas a extrañar Que por mí vas a llorar Tratarás De conformarte con él No podrás Si no te sabe querer Ya verás Lo que se siente al perder El amor Que aún no has soñado tener Que aún no has soñado tener Cada vez te quiero más Y no me importa lo que haces Que estoy loco me dirán Justo a ti voy a querer Cada vez te quiero más Y no me quieran conversar Te necesito como dos Tu locura me hace bien Me haces bien Cuando estás muy cerca Me suenas el cuerpo de ganas Me quitas bajo esa frazada Que cubre a los dos Me hace bien Siempre tu presencia Jugar el papel del amante Al que tú atiendes Instante, un ratito No más Cada vez te quiero más Y no me importa lo que haces Que estoy loco me dirán Justo a ti voy a querer Cada vez te quiero más Y no me quieran conversar Te necesito como dos Tu locura me hace bien Me haces bien Cuando estás muy cerca Que me llenas el cuerpo de ganas Me quitas bajo esa frazada Que cubre a los dos Me hace bien Me hace bien Siempre tu presencia Jugar el papel del amante Al que tú atiendes Distante, un ratito Uno más Cada vez te quiero más Y no me importa lo que haces Que estoy loco me dirán Justo a ti voy a querer Te llevo dentro de mí Me pidas mi corazón Sos como mi locura Por el humo y el alcohol Te llevo dentro de mí Y nadie me va a cambiar Siempre voy a querer Siempre voy a quererte Aunque me hagas mal Y confieso que me has Echo llorar Que cuando te vi mal Yo me amagué Y confieso que estoy loco De cariño Que se habla solo así Solo una vez Sos como el sol El aire y el amor A ti te necesito Para vivir Nada tiene sentido Todo está mal Cuando pasa el tiempo Hoy tú no estás Te llevo dentro de mí Metida en mi corazón Sos como mi locura Por el humo y el alcohol Y confieso que me has Hecho llorar Que cuando te vi mal Yo me amagué Confieso que estoy loco Este cariño Que se ama solo así Solo una vez Sos como el sol El aire y el amor A ti te necesito Para vivir Nada tiene sentido Todo está mal Cuando pasa el tiempo Hoy tú no estás Te llevo dentro de mí Metida en mi corazón Sos como mi locura Por el humo y el alcohol Pero qué grande es que es chiquitita Esa chica ya no es una nenita Pero qué grande es que es chiquitita Esa chica ya no es una nenita Y ese muchacho que a la noche La viene a ver Dicen que ha mentido Tiene mujer Y ella no sabe Y ella no sabe Tanto lo que fue su primer amor Fue su primer amor Fue su primera vez Y ella no sabe Tanto lo que fue su primer amor Fue su primera vez Pero qué grande es que es chiquitita Esa chica ya no es una nenita Pero qué grande es que es chiquitita Esa chica ya no es una nenita 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 Pero qué grande es que es chiquitita Esa chica ya no es una nenita Pero qué grande es que es chiquitita Esa chica ya no es una nenita Oye linda caramba Me estás haciendo perder la calma Me tienes a las vueltas Me tienes a las vueltas Piénsalo bien caramba Que este amor puro viene del alma Y déjate decirme Y déjate decirme Que no, que sí, que sí, que no Que no, que sí, que sí, que no Que no, que sí, que no Que no, que sí, que no Oye linda caramba Me estás haciendo perder la calma Me tienes a las vueltas Me tienes a las vueltas Me tienes a las vueltas Piénsalo bien caramba Que este amor puro viene del alma Y déjate decirme Ay, déjate decirme Que no, que sí, que sí, que no Que no, que sí, que sí, que no Que no, que sí, que no Que no, que sí, que no Caramba, me vas a cansar Tanto tengo que esperar Me dices que sí Me dices que no Sigues con tus dudas Si es capricho o es amor No te equivoques Vas a quemarte Las manos con el fuego por confiarte Abre los ojos Y aunque no creas Es esa tu mujer, una cualquiera No te equivoques No es lo que piensas No es la gran señora que tú cuentas No te equivoques Tiene otra vida Pues ella tiene amor Esa escondida Me duele que sea yo Quien te lo cuente Que ella te miente Que ella te miente Me duele que sea yo Quien te lo diga Cuando ella habla de amor Es mentira Me duele que sea yo Quien te lo cuente Que ella te miente Que ella te miente Me duele que sea yo Quien te lo diga Cuando ella habla de amor Es mentira Es mentira Es mentira No te equivoques Vas a quemarte Las manos con el fuego por confiarte Abre los ojos Y aunque no creas Es esa tu mujer, una cualquiera No te equivoques No es lo que piensas No es la gran señora Que tú cuentas No te equivoques Tiene otra vida Pues ella tiene amor Esa escondida Me duele que sea yo Quien te lo cuente Que ella te miente Que ella te miente Me duele que sea yo Quien te lo diga Cuando ella habla de amor Es mentira Me duele que sea yo Quien te lo cuente Que ella te miente Que ella te miente Me duele que sea yo Quien te lo diga Cuando ella habla de amor Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Cuando estés con ella Quiero que le cuentes Quiero que le cuentes Quiero que le hables Cuando tú la encuentres Que no he podido olvidarla Que todas las noches Se me hacen tan largas Que frío en la cama Sin ella Que triste está el cielo Cuando no hay estrellas Y cuéntale que he cambiado Que quiero que sepa Por ella he llorado Por ella y tan solo Por ella A Dios he buscado Y cuéntale que he cambiado Que quiero que sepa Por ella he llorado Por ella y tan solo Por ella A Dios he buscado Y cuéntale que tengo Rota el corazón Ay amor Cuando estés con ella Quiero que le pidas Quiero que le ruegues Que vuelvo a mi vida Que no he podido olvidarla Que siento mi cuerpo Vacío y sin nada Que no me importa Que sepan No tengo vergüenza Decir que la amaba Y cuéntale que he cambiado Que quiero que sepa Por ella he llorado Por ella y tan solo Por ella A Dios he buscado Y cuéntale que he cambiado Que quiero que sepa Por ella he llorado Por ella y tan solo Por ella A Dios he buscado Se conocieron Por casualidad Fue un amigo Y no consigue explicación Y será que no la quiere De su amor Nunca le habla No le dice No le dice Nunca le regala rosas No le dice Que la extraña Y será que no la quiere No sospecha en su mirada No le importa Que lo besa, que le diga lo que sienta Si él igual no siente nada Tiene una amiga en quien poder confiar Toda esa pena que le aflija Ella le dice su verdad Que es mejor no verlo más Que me llame y que lo olvide Si es difícil continuar así Adivinando lo que siente Y se agiganta su dolor Por esa duda del amor Que no consigue explicación Y será que no la quiere De su amor nunca le habla No le dice que es hermosa Nunca le regala rosas No le dice que la extraña Y será que no la quiere No sospecha en su mirada No le importa que le diga lo que siente Si él igual no siente nada Si él igual no siente nada No te dirá No te dirá papá Preguntará quién es Y cuando sea mayor No te querrá No te querrá No te querrá De celos no te querrá 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 Para mamá, que nos quiero ver juntitos Y desde entonces me convertiste en el juguete de tu antojo Ciego de amor me apasionaba como un loco Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Y desde entonces me convertiste en el juguete de tu antojo Ciego de amor me apasionaba como un loco Hoy no te sirvo como un juego y ya te vas Escucha canciones de amor Sus jugos de niña dejó Y al llegar la noche esperá que el coche que rumbo al amor La separa Y al llegar la noche esperá que el coche que rumbo al amor La separa Si ya se va yo sufriré Si ya no está la extrañaré Y aunque no quiera llorar la lloraré Si ya se va yo sufriré Si ya no está la extrañaré Y aunque no quiera llorar la lloraré Te llevo dentro de mí Metida en mis pensamientos hay Te llevo dentro de mí Mi linda niña te llevo Me gusta pensar así Porque pensando te tengo Cuando más yo pienso en ti Te quiero niña cada vez más Le robé quince besitos Ella estaba ya casada Le robé quince besitos Y su marido no sabe nada Quince besitos le robé Quince besitos Y creo que la enamoré Con quince besitos Quince besitos le robé Quince besitos Y creo que la enamoré Con quince besitos En sueños En sueños la estás besando En sueños tocas su cuerpo Y en la mañana despiertas Quieres correr a buscarla Quieres correr a buscarla En sueños la hiciste tu besa En sueños juegas amarla Pero la vida no es sueño La realidad es amarga Pero si se te gusta Agárrala Y aunque se enoje Agárrala Y si lo quieres Agárrala Y como sea Agárrala Todos los domingos se va a la iglesia En el primer banco Ella se sienta Cuando su sacerdote dice la risa Una luz se enciende en sus mejillas Nadie se imagina que hace ya tiempo Sin creerlo Ella lo ama en silencio Nadie se imagina que está sufriendo Al ver imposible su amor secreto Ella Vive enamorada Se muere por él Y él no sabe nada Ella Todo lo que siente quisiera gritarlo Pero no se atreve Ella le pide a su Dios Pide que lo borre de su pensamiento O que le dé su amor La eterna compañera de mi alma El tiempo más hermoso de mi vida Fuiste tú Fuiste tú El día y el silencio de la noche La mirada triste sin reproches Fuiste tú Fuiste tú Tan dentro te quedaste de mi piel Que aunque tú Que aunque tú ya no estás En mí siempre estarás Fuiste tú La lluvia que golpeaba mi ventana La suave brisa de cada mañana El sol que sale en cada amanecer Fuiste tú La estrella que mis noches han nombrada La flor que sale en cada primavera Fuiste tú Fuiste tú Es una señorita Señora, señora, señora Es una señorita El sábado de baile, señora Y el domingo a misa Es una señorita, señora, señora Es una señorita Usted le dio confianza, señora Para enfrentar la vida Un león, un león Que está herido de amor Y quisiera desgarrar su alma Un león, un león Que está herido de amor Y quisiera desgarrar su falta Un león, un león Que está herido de amor Y quisiera desgarrar su falta Un león, un león Que está herido de amor Y quisiera desgarrar su falta Vendedora, vendedora De la calle Santa Fe Me vendiste una mentira Como tonto en la torre Vendedora, vendedora De la calle Santa Fe Me vendiste una mentira De creer en el amor Yo te la compré el contado Y te di mi corazón Últimamente Últimamente no pasa nada Ya no suspiro por tus miradas Como hace un tiempo ¿Sabes por qué? Últimamente Últimamente ya estoy cansado De estar viviendo siempre amargado Ya no quiero volverte a ver Últimamente 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 sabes que pasa Estoy llegando muy tarde a casa Salgo de noche con mis amigos Y siempre vuelvo al amanecer Últimamente Últimamente no pasa nada Ya no suspiro por tus miradas Como hace un tiempo ¿Sabes por qué? Últimamente Últimamente Ya estoy cansado De estar viviendo siempre amargado Últimamente Vas a perder ¿Qué será? Lo que tiene Por qué estar Diferente De una pena En sus ojos ¿Qué será? Lo que tiene Por qué estar Diferente De una pena En sus ojos Basta ya De mentirnos a la vez Basta ya De tratar de vernos bien Basta de tontos reproches Se acerca la noche Yo quiero partir Basta ya De mentirnos a la vez Basta ya De tratar de vernos bien Basta de tontos reproches Se acerca la noche Yo quiero partir Cada vez te quiero más Y no me quieran convencer Te necesito como sos Tu locura me hace bien Me haces bien De mentirnos a la vez Jajajajaja Si telica De mentirnos a la vez